hola amigos bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en tia violi gaming como siempre para guardians el club de esports del que soy youtuber y también per the upper kings de fotografía el sponsor oficial del canal de tia violi gaming el fortnite de epic games está siendo la sensación de este 2018 y bueno ha captado a jóvenes a mayores muchísima gente está jugando a este formato y bueno el vídeo tal vez pueda ser un poco evidente para muchos pero me gustaría analizaros porque está triunfando el fortnite lo dicho algunos puntos eran muy claros y serán muy simples pero seguro que no habéis pensado en todos ellos vamos a analizar punto por punto en primer lugar es gratuito eso abre muchísimas puertas vale el mercado actual está premiando mucho a los juegos gratuitos son los que son muy económicos fijaos que si un videojuego tiene intención de perdurar en el tiempo la apuesta más segura es que sea un juego gratuito estamos hablando del dotat estamos hablando del lol el counter strike tiene un precio irrisorio prácticamente pero son juegos que tienen mucha longevidad y se aguantan durante prácticamente décadas y uno de los motivos es porque es gratuito vale puedes jugarlo y puedes desecharlo en el caso de que no te guste en segundo lugar a nivel gráfico de una estética muy chula es divertido me recuerda un poco al team fortress en este aspecto pero además curiosamente son una estética muy poco exigente a nivel gráfico prácticamente cualquier página cualquier máquina con una gráfica medio decente yo tengo una 2 por 1 convertible que tiene una tarjeta gráfica integrada y lo mueve tal vez a unos fps que no son los que me gustaría jugar pero lo mueve entonces eso está bien porque además de ser gratuito permite llegar a muchas plataformas que hablaremos a continuación con esta exigencia baja también el overwatch tal vez sea una estética todavía más poderosa y me gusta mucho más la estética del overwatch que es fantástica pero sí que sensiblemente más exigente que el que el for night después a pesar de que es gratuito no es free to play te sueltan en una isla y la gente que ha querido soltar más pasta lo que habrá tenido es unas skins más chulas habrá tenido más posibilidad de experiencia y habrá tenido algún tipo de mejora pero todo a nivel cosmético a nivel estético con skins o con otros elementos pero en ningún caso vas a pagar para tener una ventaja en el campo de batalla y eso está extremadamente bien porque muchos juegos gratuitos se convierten en pay to win y eso desespera mucho a la comunidad más puntos el videojuego no es un videojuego extremadamente complicado a nivel de mecánicas los controles son los mismos que la inmensa mayoría de shooters tanto para mando como para teclado incorpora eso sí el tema de construcción que hay que aprenderlo bien y hay que buscar unos buenos atajos yo todavía estoy con eso pero realmente con poco puedes llegar a jugar aceptablemente y más si tienes experiencia con otro tipo de shooters vale entonces es fácil de no 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 de ser un maestro del for night pero sí poder disfrutarlo con poco tiempo vale después es un videojuego completo es un mapa enorme tiene un montón de armas un montón de trampas un montón de objetos y baña van a todavía añadiendo más cosas entonces qué más quieres no es no es un juego escaso y gratuito y pay to win es muy completo otra cosa que me gusta a mí tiene un ritmo fantástico es un ritmo buenísimo juegas al lobby te tiras te matan en 30 segundos en 30 segundos estás volviendo a caer vale eso quiere decir que si tienes 20 minutos para jugar vas a jugar 20 minutos cosas que no pasan en una cosa que no puedes hacer en muchos otros juegos en algunos movas en 20 minutos has hecho prácticamente el pick up y estás en el early game y el gesto podrías hacer dos partidas y en el counter strike bueno no voy a poner todos los ejemplos de videojuegos competitivos en el cual no puedes hacer muchas partidas con tan poco tiempo o tal vez hechas una y quedas bien colocado entonces el ritmo me encanta especialmente para la gente como yo que tenemos muy poquito tiempo está presente en las principales plataformas lo tenemos en pc en xbox one lo tenemos en playstation 4 está actualmente incluso en móvil está en ios y en el año que viene va a estar también presente en android pero atención no solamente está presente en un tipo de plataformas sino que es cross platform vale él es un artículo un poco largo y es un poco largo de explicar hay un sistema no siempre equiparable y siempre equitativo pero intenta juntar a la gente de la misma plataforma porque porque hay desigualdades no lo mismo jugar con un teclado con un mando que con un joystick o incluso con un móvil pero a pesar de todo con ciertas licencias y pequeñas incompatibilidades es completamente cross platform eso es una maravilla qué más iba a decir y por último ya la estrategia de pick games resulta que anunciaban hace poco que van a invertir 100 millones de dólares de los beneficios de este videojuego que imaginaos los que son durante el primer año en competitivo todo apunta no sé si se va a convertir en un esport es verdad que hay clubs que ya están empezando a incorporar sus equipos de fortnite pero vamos a ver la mecánica debería ponerse mucho para realmente que llegara a ser un esport entendido como el counter strike o como todos estos pero bueno si hay gente que suelta pasta en este caso epic games quiere decir que habrá jugadores profesionales que estarán interesados en ganar esta pasta eso quiere decir que detrás vendrán los fans y vendrán las grandes competiciones que se pueden interesar por estos eventos entonces me descubro me quito el sombrero ante epic games y lo bien que están haciendo las cosas y bueno puede ser que vaya dejo algún punto pero resumiendo por encima esto es lo que yo pienso que en los puntos en los que radica el éxito de este fortnite de epic games amigos espero vuestros comentarios como siempre abajo en el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo chao